Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cerrar la sesión de una cuenta de Wallapop y métodos de seguridad. El internet ha abierto la puerta a muchos cambios en la vida cotidiana, desde el ocio hasta los negocios. Y es que no solo existen las redes sociales para realizar cualquier tipo de negocio, ya que existen aplicaciones más específicas que nos ayudan con esto. Y una bastante particular y bastante llamativa es la famosa Wallapop. Y es que esta ocupa un lugar importante en el mercado español, ya que como sabrás con esta aplicación podemos vender muchísimas cosas, por lo que es una aplicación bastante completa. Y de hecho en nuestro canal tenemos un video acerca de como aprender a utilizar esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos enfocar este video para aquellas personas que quieren aprender a cerrar su sesión en Wallapop, ya que en algunas ocasiones ponemos nuestra cuenta en otro dispositivo. Ya sea para ver alguna venta, etc. Y simplemente queremos cerrar dicha sesión. Y déjame decirte que no es para nada complicado, por lo que si quieres conocer acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, Wallapop es una aplicación bastante completa, en la cual podemos vender diferentes productos de una manera bastante sencilla. Ya sea si quieres vender algún carro, alguna moto, casa, producto, etc. Prácticamente puedes vender lo que sea. Y de hecho muchísimas personas están dentro de esta aplicación, por lo que al momento de realizar alguna publicación, lo más probable es que lo vean muchísimas personas. Pero bien, en esta ocasión en particular nos vamos a centrar específicamente en cómo cerrar la sesión de nuestra cuenta, y cómo mantenerla un poco segura. Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en nuestro ordenador. Y una vez acá debes venir a la página principal de Wallapop. Simplemente debes iniciar sesión con tu cuenta, y luego te vas donde dice mi zona. Acá adentro debes seleccionar donde dice perfil, que queda en la parte superior izquierda. Ahora simplemente en caso de que quieras cerrar sesión, lo único que debes hacer es darle donde dice cerrar sesión. Esto lo que hará es cerrar tu sesión en este dispositivo. Aunque también en caso de que quieras eliminar tu cuenta, también es bastante sencillo. Simplemente te vienes al apartado de cuenta, y acá adentro al final de esta página vas a ver una opción que dice quiero darme de baja. Simplemente le das allí, y vas a completar todo el proceso de verificación. Esto lo que hará es eliminar tu cuenta de Wallapop. Pero en caso de que lo quieras hacer en tu teléfono móvil, también es bastante sencillo. Simplemente te vienes a la aplicación, y una vez acá debes venir a la parte inferior derecha donde dice tú. Luego simplemente para cerrar la sesión, debes venir donde dice configuración. Luego simplemente le das en cerrar sesión, y listo. Automáticamente se va a cerrar la sesión de Wallapop en este dispositivo. Como pudiste ver, es bastante sencillo cerrar la sesión de Wallapop, ya sea en cualquier dispositivo, tanto en tu computadora como en tu teléfono móvil. ¿Y tú? ¿Pudiste cerrar tu sesión de Wallapop? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.